¿Qué onda? Soy Andy Yoni, bienvenidos a un nuevo video, mi G-Pop. Como cada semana les traigo sus 12 noticias de cine. Y en verdad que estas semanas hemos tenido noticias sorprendentes, que en verdad tú dices, wow, 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 o sea, cada día estuvieron saliendo bastantes, pero bastantes noticias. Pero bueno, aquí siempre te tengo informado, por eso suscríbete, activa la campanita y comencemos. Vamos a empezar con noticias arácnidas. Sony confirmó que la actriz Dakota Johnson dará vida a Madame Webb. Al igual la actriz lo confirmó desde su cuenta de Instagram, después de varios rumores. Está dirigida por el director S.J. Clarkson. Madame Webb es una mutante que posee facultades psíquicas, sensoriales, incluyendo la telepatía y puede realizar cirugía psíquica. Lo recuerda a Peter Parker lo que conlleva su poder. Aún no se sabe cuándo empiecen sus grabaciones. Y bueno, en verdad, o sea, ya quiero ver esta película porque Sony está ampliando su universo también. Y bueno, con el multiverso sabemos que todo es posible ahora. Spider-Man No Way Home tendrá una versión en Blu-ray y que tendrá 100 minutos de contenido adicional, con escenas extendidas de Charlie Cotts y los tres Peter Parker. Y en verdad, o sea, todos vamos a querer este Blu-ray, o sea, este disco, todos vamos a querer tener porque en verdad, o sea, imagínense, va a tener 100 minutos adicionales. Obviamente le van a quitar algunas escenas que vimos en la película, pero esos 100 minutos para nosotros van a ser como oro. Y más para los que nos encanta Marvel y Spider-Man. Al igual, se reveló una imagen detrás de cámaras donde podemos ver a todos los Spider-Man, Andrew Garfield, Tobey Maguire y Tom Holland, junto a sus dobles de riesgo. Muy buen trabajo, Arácnido. Y bien por ellos, en verdad, ¿eh? Porque, o sea, los que hacen esto de las escenas de riesgo, o los dobles de riesgo, muy bien para ellos. Y a veces no se reconoce su trabajo, pero en verdad, lo hacen muy bien, chicos y chicas. Sin duda, Spider-Man Away Home se convirtió en todo un fenómeno, dentro del género de superhéroes y a nivel mundial, pues ahora se convirtió en la tercera película más taquillera en los Estados Unidos, recaudando 760.5 millones de dólares, superando a Avatar, quedando en primer lugar Avengers Endgame, en segundo lugar Star Wars Episodio 7, y tercero Spider-Man Sin Camino a Casa. Paramount, Flows, confirmó una película de las pistas de Blue. Con seis temporadas y estrenada en 1996, el perro más curioso investigador vuelve, pero con los tres presentadores, que han estado a lo largo de estas temporadas, Steve Burns, Donovan Pattinson y Joshua de la Cruz. Muchos la llamaron No Way Home por el parecido. Llega a la plataforma en el 2023, y bueno, estaba viendo ahí en Twitter algunos memes que estaban subiendo acerca de esta noticia, porque van a estar los tres presentadores, que estuvieron en diferentes épocas, con diferentes generaciones, y bueno, yo la verdad tuve mi presentador, recuerdo que yo veía las pistas de Blue de niños, aquí no las vi hoy, si no las viste no hay ningún problema, pero era un buen programa, o sea, siempre ahí estaba yo con Blue One. Ahí está, ahí está la pista, pero bueno. Paramount no se queda atrás, y confirmó que vamos a tener Sonic 3, y eso que todavía no llega a la segunda parte de nuestro querido erizo azul, pues SEGA y Paramount Pictures ya se encuentran trabajando en esta tercera parte, y habrá una serie protagonizada por el villano de Sonic, que Núclez, que lo veremos en esta segunda parte. Este spin-off llegará directamente a la plataforma de Paramount, y bueno, en verdad, o sea, yo creo que están apostando demasiado como para ya confirmar una tercera parte, y ya estén en producción haciéndola, yo creo que están confiando demasiado o mucho, pero bueno, la primera película tuvo muy buen recibimiento por el público, y tuvo muy buena taquilla, y bueno, en verdad, o sea, todos hemos siempre querido ver una película de Sonic, y nos está gustando, y más cuando modificaron el aspecto, o sea, que en verdad, o sea, lo agradecemos mil por ciento, pero bueno, Nora, cuéntame tú en los comentarios, si quieres ver Sonic 2, y Sonic 3, y bueno, una serie que ya están preparando. Misión Imposible 7 y 8 serán el final de esta saga, Tom Cruise se tendrá que despedir de Ethan Hoon, después de varios retrasos, la próxima película llega en el 2023. Futurama estará de regreso, con siete temporadas, y estrenada en 1999, cancelada en 2003, renovada por Comedy Central en 2008, hasta 2013, ahora casi nueve años después, volverá. Así lo dio a conocer Matt Warning, su creador, a la plataforma de Hulu, o aquí en Latinoamérica, en Star Plus. Con 20 episodios, se espera que llegue en el 2023, a las plataformas. Estarán de vuelta todas las voces originales, aunque todavía falta el actor John Di Maggio, la voz original de Bender. Pero con que estén todos los actores de doblaje de español, todo está bien. Oigan, quiero preguntarles algo. Ustedes si ya vieron Futurama, a mí casi no me gusta, me encantan los simsamosas, saben que me encantan. Futurama casi nunca lo vi, pero cuéntame en los comentarios, si tú eres un fanático de esta serie. Los fanáticos de Star Wars están en su mejor momento, puesto confirmó la serie de Obi-Wan Kenobi, que traerá de vuelta a los personajes de Matt Gregor y Chris Tensen. En sus respectivos personajes, como el maestro Jedi y Darth Vader, estará ambientada 10 años después de la venganza de los Sith. Llega el 25 de mayo a Disney+. THR reporta que el actor Simu Liu, mejor conocido como Shang-Chi, está en pláticas para unirse a live-action de Barbie, junto a Ryan Gosling y Margot Robbie. La película está a cargo del director Greta Gerwig y empezará grabaciones este año. Y bueno, esta muñeca que todos hemos conocido, hemos visto jugado, se merece en verdad esta película, aunque ya hemos visto demasiadas películas animadas de Barbie, queremos ver un live-action. Barbie, ya te quiero ver. Una triste noticia. Las series de Marvel en Netflix serán retiradas del catálogo este 1 de marzo. Series como Daredevil, The Punisher, The Defenders, ya no estarán disponibles. Puede que después estén en Disney+, ya que Disney recuperó los derechos de The Defenders. Así que si no las has visto, este es un buen momento para verlas, porque yo en verdad tampoco las he visto, pero voy a poner al corriente y las tengo que ver. En verdad me han dicho que están buenas, que están bien y todo esto. Y bueno, ya con el multiverso, o sea, con todos los personajes que apareció en Daredevil, apareció en Spider-Man o Pejón, Hawkeye, o sea, en verdad, la tengo que ver. Disney confirmó el remake de Más Barato por Docena. A más de 18 años estará de regreso esta historia, pero con nuevos cambios. Llega este marzo a Disney+. La familia Baker vuelve con nuevos integrantes. Y en verdad que a mí me encantan estas dos películas de Más Barato por Docena, porque bueno, estas familias que son muchos integrantes, aventuras, o sea, todo lo que tienen que lidiar cada uno, cada miembro de la familia es diferente, ¿no? Y se tienen que acostumbrar, esta historia. Siempre me gustan estas películas. Ustedes también cuéntame en los comentarios, como los tuyos, los míos y los nuestros. Creo que así va la película, ¿no? Pero esta también me gusta. La lista de nominados para un Oscar se reveló esta semana, donde se celebra lo mejor del cine. Ahora el público podrá votar para determinar la mejor película de 2021, que se anunciará en la ceremonia como la favorita de los fans. Así que si quieres participar, tienes hasta el 3 de marzo para votar en Twitter con el Oscar, con el hashtag OscarFanFavorite. Y durante la ceremonia en directo sabremos la verdad. O sea que ya saben, si les gusta una película, Magic Pop, quiero que apoyen a Spider-Man No Way Home. O sea, porque los premios Oscar van a... Ahora sí que van a dar el galardón o el Oscar a mejor película, ¿no? Que bueno, ya sabemos, ¿no? Todas las críticas, todo lo que tiene que llevar, por así decir, una película perfecta, que obviamente no existe a la perfección. Pero no, pero una película que ahora sí que contenga todos los puntos, ya saben, todas las críticas. Pero nosotros como fans, la película que yo creo que todos estuvimos esperando, nos volvimos locos, o sea, fue Spider-Man No Way Home. Y no, no le hagan caso a esas personas que dicen que la película, o las películas de superhéroes no son cine, porque sí lo son. Todo es cine, Magic Pop. O sea que quiero que tú también es tu hashtag para apoyar a Spider-Man No Way Home, para ver cómo se llevan ese Oscar. Y la verdad también hicieron esto porque los Oscars en sus últimas ediciones estuvieron decayendo bastante y más la última estuvo pésima, estuvo aburrida, ¿no? Aparte por la pandemia, ¿no? Pero ya en las últimas eran así como de, no, como que le falta más vida a estos premios Oscar, ¿no? O sea, como que más entretenimiento, porque la gente nada más lo ve por eso, por entretenerse, ¿no? Y yo creo que lo tienen que hacer divertido para toda la gente. Y yo creo que lo que están haciendo en esta colaboración con Twitter creo que está bastante bien. Y bueno, todos los fans, hay que unirnos para hacer que Spider-Man No Way Home se lleve este Oscar. Ya que si no, se los lleva por efectos especiales, por lo menos por los fans, ¿no creen? Y bueno, también estaban muchos ahí de los hashtags que estaban para Zack Snyder, este, su versión, ¿no? Pero bueno, o sea, la eliminaron, la quitaron porque dijeron que fue directamente a streaming. O sea, que ninguna película... Aquí no entiendo muy bien porque, o sea, hay películas de Netflix que son de streaming que fueron directamente ahí y, bueno, estuvieron nominadas a los Oscars, ¿no? Y bueno, o sea, la de Zack Snyder no va a estar nominada porque llegó directamente ahí, a plataforma, pero no entiendo muy bien este del rollo. Pero bueno, ahora cuéntame tú, Mijic Pop, ¿qué esperas de estas noticias? ¿Cuál fue la que te gustó? ¿Cuál fue la que te desagradó? Y bueno, también esta semana tuvimos trailers hermosos, trailers geniales, o sea, trailers que te hacen gritar. Tuvimos varios avances de películas, pero lo que más destacaron, o los más, fueron los de Jurassic World Dominion, con el regreso de los actores originales de Jurassic Park, Laura D en Jet Goldblum y Sam Ney en sus respectivos personajes. Ahora los dinosaurios están en todo el planeta. Llega el 10 de junio. Y Doctor Strange in the Multiverse of Man, es que en verdad nos voló la cabeza en el tráiler, o sea, todo pasa tan rápido y le tienes que estar poniendo ahí, pausa, play, pausa, play, para ver cada detalle, cada detalle. Y bueno, ahí dejé mi reacción para que la vayan a ver. Pero bueno, ahora sí, cuéntame, ¿cuál es tu película más esperada de este año? ¿Qué piensas de los Oscars y de estas noticias? Suscríbete, activa la campanita y nos vemos en otro video. Bye, Mijipop. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!